¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo tres métodos para subir sus personajes de manera rápida. Como sabemos, bueno, esto incluye un logro, pero además pues habrá gente que quiera tener sus personajes leveleados al máximo. Y estos son tres métodos que pues he visto. La gente quizá no se ha dado cuenta, pero hay desafíos por ciertos personajes, por hacer ciertas acciones, como ganar combates, pegar primero, terminar una liga, terminar un torneo. Lo que busca, o lo que busca, supongo yo, CyberConnect, es incitarte a jugar más modos y pensar también en que hay gente que quizá no tiene PlayStation Plus o Xbox Live para jugar. Digo, en el caso de PC, pues da igual porque ahí no se paga nada, pero aquí puede que sea una situación que les cause un problema porque quizá ustedes no cuenten con esto. Entonces, lo que vamos a hacer en el caso de este primer método es hacer exclusivamente los desafíos. Desgraciadamente, si estamos buscando jugar, digamos, de manera normal, es difícil sacarle tanto beneficio. ¿Por qué? Porque los combates contra la IA no te dan tanta experiencia como uno quisiera pensar. Entonces, es el primer, digamos, método que hará que no te aburras. Porque eso sí, uno de estos métodos puede que sea muy aburrido para alguien, pero bueno, es bastante más rápido, aunque no tanto como si fuera en línea. Entonces, para esto nada más requerimos un control, no es necesario nada más. El chiste es jugar, porque además podemos sacar los títulos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo en este caso estoy con los Hyuga, que si juego con los Hyuga y termino o hago el ulti, por ejemplo, voy a sacar un título, lo que también me va a dar más monedas. Y pues, obviamente, esto beneficia al demás desbloqueo del contenido. Entonces, pensémoslo como que este método va más allá de solo sacar puntos por sacarlos. Te permite hacer diferentes, porque puedes hacer prácticamente cualquiera. Cuando estés haciendo las ligas, para que los cuente con cada personaje, porque, ojo, los desafíos se cuentan con los tres. Entonces, no importa si, por ejemplo, tú atacas primero con Neji, este primer conteo se va a contar también para tu segundo y tu tercer personaje. Lo mismo para, pues, si juegas una liga, si juegas un torneo, si juegas un torneo, si juegas todos los desafíos, cuando juegas en equipo se cuentan para los tres. Entonces, es una manera muy efectiva de subir el XP de todos los personajes, si es que no tienes para jugar en línea. Este método, les digo, no te da tanta XP como quisieras pensar en el modo local, porque podrá sacar quizá unos 300 de experiencia de manera muy exagerada. Obviamente, el personaje principal siempre se beneficia de una mejor manera que los personajes secundarios, porque es quien realiza las mayores cantidades de acciones. Cómo puedes llamar a los refuerzos, utilizar las herramientas ninja, hacer los jutsus. Entonces, todo ese tipo de cosas benefician a que se pueda utilizar. Este sería el primer método, que no nada más sirve para farmer XP, sino que también, pues, te sirve para sacar tus títulos, lo cual, pues, a mucha gente le pueda interesar. El segundo método para la gente que tiene, pues, PlayStation Plus o Xbox Live, bueno, como se llame ahora la suscripción, es jugar en línea. Jugar en línea te garantiza más o menos entre 800 y 900 puntos con tu personaje principal y más o menos entre 600 y 700 con tu personaje secundario. Esto sin importar que estés jugando partidas rápidas, sin importar que pierdas, sin importar que juegues Rankings. Todas te dan más o menos lo mismo. Por alrededor de tres minutos de partida, obtienes más o menos este incremento de puntos. Muchísimo más grande que si estás jugando de manera local. Pero, nuevamente, habrá gente que no quiere jugar en línea o que no puede jugar en línea. Y, pues, este sería un impedimento. Aquí le estoy poniendo pruebas. Las primeras tres son partidas donde yo gano una, o sea, lo estompeo, me estompeo, no dejo que me gane. Y en el otro es uno y uno. De manera que puedan ver el tiempo invertido y cuánto tiempo, digo, cuánto te va a dar de XP esta situación. Aquí saque un poquito más, mil de experiencia. Pero inviertes más tiempo. Eso es lo importante. Aquí son dos partidas Rankings donde, pues, obviamente ya saben que la gente juega absolutamente para ganar. Entonces, si te dejas ganar, les digo, no importa. No es casual o Ranked. Pero algo que sí sucede es que inviertes tiempo no nada más en la partida, sino en ponerle a buscar sesión, en que empieza y demás. Entonces, ese tiempo termina siendo inferior al siguiente método cuando lo pones de esta manera. Pero, al menos, aquí estás jugando y te puedes divertir. Entonces, eso sí puede ser algo que quizá no a muchos les agrade. Obviamente, también podrías aspirar a sacar los títulos con este modo, pero es más complicado porque las personas van a poner resistencia o sería lo ideal. Pero están viendo que estamos sacando exactamente la misma experiencia. No varía, pues, realmente para nada entre una partida y otra casual o Ranked. Y el último método es el método más sucio, ¿ok? Para este método, pues, necesitamos dos controles, un personaje AFK y yo como recomendación pongo a Kabuto porque tiene dos ítems que te dan más o menos 18 de daño. Estos 18 de daño, pues, te ayudan bastante a estar haciendo esto de manera más rápida. Lo que vamos a poner es ponerle la vida al 10% a nuestro personaje, bueno, de daño a nuestro personaje para que, como pueden ver, hagamos muchas acciones de refuerzo. Hagamos mucho uso porque hay que estar utilizando constantemente, pues, todas las herramientas ninja para que nos den los bonus. Si estamos haciendo esto, vamos a tardar alrededor de 10 minutos y medio, 11, haciendo esta partida, pero vamos a obtener más de 2,500 puntos con el personaje principal. Esto, obviamente, sí sube los personajes secundarios, pero no lo suficiente, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo siempre este Kabuto porque es el método más rápido para juntar la experiencia. Ya hay métodos, ya vi, de hecho, está basado en un método que vi, donde en 27 minutos sacaban alrededor de 5,000 y algo de experiencia y 5,900. Aquí vamos a sacar alrededor de, por 10 minutos y medio, 2,700. Entonces, sigue siendo más rápido que el del video porque en el video ocupaban 27 minutos para eso. Para yo sacar esa misma experiencia con este personaje como principal, digamos, por las herramientas ninja, aunque después hagamos el cambio, vamos a utilizar esos 10 minutos para obtener 2,700 aproximadamente de XP. Entonces, por 24 minutos obtendríamos los mismos 5,900 más o menos, ¿ok? Entonces, este es el que, digamos, yo recomendaría menos, entre comillas, si es que, pues, no se quieren aburrir, porque realmente sí es aburrido estar haciendo esto porque es estar 10 minutos tirando herramientas ninja y demás, pero, pues, habrá gente a la que le interese, pues, de esta manera y no quiera subir de tan poquito, porque, curiosamente, hay veces donde está la campaña y te da un poco más. Entonces, aquí, en esta segunda vuelta, me tarde más porque no traigo al otro personaje. Entonces, pues, estos son los métodos que hay, al menos por ahora, para este farming. Les digo, esto ya es de gustos. Habrá gente que quiera tener sus personajes al máximo o que, obviamente, eso te da ríos también por subir los personajes. Entonces, también te beneficia en ese sentido. Pero, bueno, gente, pues, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden dejarse un like, compartirlo con sus amigos. Y, bueno, pues, yo aquí me despido. Nos vemos la próxima y bye a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.